Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar una cajonera de madera con diferentes técnicas. Os la enseño desde este ángulo porque es bastante grande y no me cabe en cámara. Estas técnicas las podéis aplicar tanto en una cajonera pequeña como en un mueble grande. Muchas de vosotras tenéis dudas de cómo decorar muebles y cajoneras, así que he hecho este pequeño ejemplo para que veáis lo fácil que es. Os enseño también los laterales para que veáis cómo ha quedado. Un lateral y este otro lateral. Y vamos con el trabajo. Esta es la cajonera que vamos a decorar y como ya os he dicho no me cabe en cámara, así que os la enseño desde este ángulo. Este trabajo lo podéis aplicar sobre cualquier tipo de mueble de madera. Si es un mueble que vais a reciclar, podemos dejar debajo la pintura que tiene y hacer un decapado. Si no os gusta el color de pintura que tiene, pues simplemente tendréis que lijarlo a mano o con una lijadora. Para empezar, vamos a pintar los cajones con la pintura Vintage Effect Wash en color rosa de American Decor. Os explico por qué he elegido esta pintura. Los que me seguís, ya sabéis que me gusta mucho la pintura Latiza o Chalky Finish. Pero la pintura Vintage Effect Wash tiene una cosa que me gusta mucho y que en este caso viene muy bien. Y es que es más líquida que la pintura Latiza. Además tiene otra característica que me gusta mucho y es que al ser más líquida es semi-transparente y deja ver la beta de la madera. Con lo que queda muy, muy bonita en trabajos con madera limpia, con madera nueva. En reciclado, pues a lo mejor no queda tan bonita. Si estás haciendo un trabajo sobre un mueble reciclado, mejor que utilices la Chalky Finish. Pero si es madera limpia, te va a quedar precioso con la Vintage Effect Wash. Bueno, de la manera que estáis viendo en la imagen, vamos a pintar los tres cajones de la cajonera, por dentro y por fuera. Y vamos a continuar pintando el cuerpo de la cajonera. Vamos a utilizar la Vintage Effect Wash de American Decor Art en color blanco. Y como ya os he dicho, si estamos reciclando el mueble, vamos a hacerlo con la Chalky Finish en color blanco de American Decor Art. Y pintamos todo el cuerpo de la cajonera. Ya sabéis, como he dicho, esta pintura, la Effect Wash, tiene la característica de que es un poquito transparente y deja entrever la beta de la madera. Y queda preciosa. Aplicamos una capa por toda la cajonera y la dejamos seca. Para estarcir vamos a utilizar esta plantilla de escritura, un pincel de estarcido, esta pintura de American Decor Art en color chocolate amargo y también vamos a utilizar cinta de carrocero o cinta de pintor. Recuerda que te dejaré el enlace a estos y a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Además de un código de un 5% de descuento en compras superiores a 25 euros. Con la cinta de carrocero voy a sujetar el stencil al cuerpo de la cajonera. Lo centramos muy bien para que no quede torcido y pegamos en la cinta de carrocero para que no se nos vaya a mover. Mojamos el pincel de estarcir en la pintura y descargamos un poquito de pintura y ya vamos poniendo la pintura sobre el stencil. ¿Veis? Mojo el pincel y descargo un poquito. Y con movimientos circulares voy alternando palabras en algunas de las zonas de la caja, no en todas. Hago esto mismo en los laterales y en el frontal de la caja. Con los cajones puestos coloco la plantilla y voy alternando en algunas de las zonas palabras para que queden marcadas en los cajones y en los laterales. Con los cajones puestos coloco la plantilla y voy alternando en las zonas de la caja. Con los cajones puestos coloco la plantilla y voy alternando en las zonas de la caja. Con los cajones puestos coloco la plantilla y voy alternando en las zonas de la caja. Os voy a enseñar un truquito y es que no me gusta el color, quedó demasiado fuerte, el color rosa quedó demasiado llamativo y también el stencil. Así es que le doy una capa de blanco del mismo color blanco que he utilizado para el cuerpo de la cajonera y con un papel de cocina lo voy a retirar. Le aplico con el pincel con el pincel una capa de blanco, lo extiendo muy bien, una capa finita y ahora con un papel de cocina lo retiro y se queda como más suavito, como más atenuado el rosa y el marrón del stencil. Y me gusta muchísimo más, ¿veis? Queda como más efecto wash, efecto lavado. Y hago esto en los tres cajones, los tres frontales del cajón solamente. La parte de dentro si me gusta el rosa como ha quedado. Este paso es opcional, os voy a enseñar la diferencia para que veáis cómo queda y podáis decidir cómo os gusta más. A mí me gusta más clarito. ¿Y a ti? Para decorar vamos a utilizar estas dos láminas tan bonitas de papel de arroz de estampería. Las vamos a recortar con una tijera. A veces el papel de arroz cuando es finito lo podemos cortar con las manos, pero en este caso que queremos cortar los detalles con precisión, recomiendo hacerlo con tijera. Ya tenemos recortado el papel de arroz y colocado en su sitio. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor. Vamos a pegar el papel de arroz con este pegamento. Os voy a explicar cómo lo hacemos. Aplicamos el pegamento sobre la madera y lo extendemos muy bien. Y después colocamos el papel de arroz encima del pegamento. Después vamos a colocar una segunda capa por encima del papel de arroz. Y lo vamos a ir extendiendo de manera que vamos a sacar las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo del papel con el pincel. Y a la vez vamos extendiendo el pegamento por encima. Lo vamos a repetir para que lo veáis bien. Aplicamos pegamento, una capa bien extendida en la superficie de la madera. Es más o menos lo que va a ocupar el papel. Ponemos el papel, pero no lo colocamos todo entero, sino que lo vamos a ir deslizando con el pincel y lo vamos a ir colocando de manera que con el pincel lo vamos acomodando y vamos sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo. Repetimos, primero una capa de pegamento sobre la madera en la superficie que va a ocupar más o menos lo que vamos a poner el papel. Colocamos el papel y después lo vamos a ir acomodando con el pincel cargado de pegamento. ¿Veis? Y ya vamos sacando las posibles burbujas de aire. Esto mismo lo vamos a hacer en los laterales y en la zona donde están los cajones. En el cajón lo hacemos de la misma forma que os he explicado. Con la diferencia que si no tenéis, no vais a ocupar todo el círculo de papel, vamos a recortar el sobrante con una tijerita pequeña y después pasamos el pincel para sellar los bordes. Esta manera de poner el papel de arroz os sirve lo mismo en un mueble reciclado que en un mueble nuevo. Con tinta Versafine en color sepia y un sello de craquelar vamos a hacer un craquelado simulado en todo lo que es la cajonera. La tinta Versafine nos reacciona al agua con lo que podremos utilizar barniz por encima sin que se emborrone. Vamos mojando el sello en la tinta y vamos simulando un craquelado por toda la superficie de la cajonera. Por delante, por los laterales. Este paso es opcional. Si no te gusta el craquelado, lo saltas y continúas con el siguiente paso. Y como toque final vamos a barnizar todo el trabajo con el barniz satinado Duraclear de DecoArt. Aplicaremos una capa de barniz a los cajones y al cuerpo de la cajonera y después lo vamos a dejar secar. El barnizado es muy importante ya que con ello protegemos el decoupage y la pintura. En el caso que no te guste satinado, Duraclear tiene la gama de barnices, ultramate, mate, brillo y ultra brillo. Así que tienes donde elegir. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra cajonera terminada. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Como ya os he dicho, estas técnicas las puedes aplicar en muebles para reciclar o cajoneras para reciclar y también en muebles nuevos. Recuerda que te dejo la lista de materiales que he utilizado en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Además te dejo un código de descuento de un 5% para tus compras. Y ya nada más, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!